¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hacienda Maracaibo, ubicada en el municipio de Neira, departamento de Caldas, lleva 15 años de trabajo genético ininterrumpido, buscando desafiar las condiciones propias del entorno, que según los ganaderos de la zona, no permiten los rendimientos deseados en producción tanto de leche como de carne. Son condiciones de bosque húmedo tropical, la temperatura es alta, aproximadamente sube a 26, 28 grados centígrados, hay que tener en cuenta que el nivel de hemoparásitos es alto, la transmisión vía garrapatas, vía moscas, vía tábanos, insectos, en general es una transmisión alta, hematozoarios que nos pueden afectar considerablemente la producción. Cuentan los propietarios que con los cruzamientos lograron que en la finca que antes servía solo para sembrar cacao y cebar novillos, se produzca ahora también leche. En la lechería estamos en 13 litros de leche, vacas doble propósito con ternero, nosotros estamos en unos 4 o 5 litros por encima de los promedios de la zona con ganados que realmente no tengan este tipo de mestizaje, con ganados 7 colores como los llaman aquí tradicionalmente. Así, con los ganados 7 colores, los campesinos de la región producen escasamente 8 litros de leche por día, frente a nuestro entrevistado que con su trabajo genético logra hasta dos ordeños en una sola jornada, con presencia del ternero al lado y durante los cuatro primeros meses después del parto. Vale la pena anotar que a la cría no se le restringe el consumo de leche, el secreto está en la selección minuciosa de cada una de las razas que por cierto entregan una mejor calidad del líquido. Animales mestizos, preferiblemente mestizos Holsten con Cebu, llámese Holsten Gucerad, Holsten Brahman, Holsten Gir, pero son animales que se comportan muy bien en esta región. Cambia un poco porque la influencia de los ganados índicos, básicamente Brahman y Gir, sí considera unos niveles de producción de grasa y de proteína de mejor calidad frente a los ganados eminentemente Holsten. El ordeño de la vaca con el ternero al pie otorga también ventajas significativas tanto en salud como en ganancias de peso de las crías, las cuales son destetadas a los 7.5 meses de vida. Aproximadamente 210 kilos por desteto macho, 190 kilos por desteto hembra. El éxito productivo en el trópico se debe al trabajo cuidadoso realizado con las vacas destinadas a ser vientres de reemplazo, el cual inicia con los nacimientos de las hembras en otras fincas de Villa María y Manizales. Parcelas de clima frío ubicadas entre 20 y 300 kilómetros de distancia de la hacienda de donde los animales se dedican exclusivamente al levante y la producción. Es así como traemos animales o terneras pequeñas, terneras recién nacidas para levantarlas en la zona, terneras que además de su riqueza genética van a tener una riqueza generada por el medio ambiente, por el contacto además con los hemoparásitos de pequeñas edades. El trabajo genético como tal se centra en que el macho sea el encargado de transmitir las bondades necesarias para la producción cárnica. Los toros que usamos en este momento aquí en la explotación son toros puros Brahman para sacar una segunda generación F2, un híbrido de segunda generación que tiene muy buenas condiciones para carne pero que no nos asegura nada en producción de leche. En las hembras portadoras de los genes lácteos se es también supremamente cuidadoso con las líneas de cruzamiento. Porque en una segunda generación apareando este tipo de vacas conseguiríamos animales F2 que generan demasiada dispersión y esa dispersión no nos ayudaría en nada para la producción de carne y leche. Los animales son alimentados en una especie de suplementación media. En realidad les damos una pequeña porción de concentrado, les damos también pollinaza compostada con algo de azúcar como energizante. Igualmente las pastoreamos día a día con una buena oferta forrajera básicamente de pasto estrella o de pasto guinea o de pasto braquiaria. Los pastos de los potreros son consumidos entre los 25 y los 28 días después de cada rebrote. La estrategia genética entrega novillos cebados con un peso de 490 kilos cuando los animales tienen apenas 25 meses de edad. Con hasta 34 grados de temperatura y una humedad relativa que supera el 64%, la estación piscícula Montefis, ubicada en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, encontró en la tilapia roja el pez ideal para hacerle frente a las condiciones adversas propias de su zona. Sin embargo, los propietarios son conscientes de que por cada ciclo de cultivo es normal que muera una determinada cantidad de peces. De 10.000 que compramos regularmente, mensualmente, cerca de 2.500 a 3.000 mueren en esa fase inicial de alevinaje. Esa es una de las situaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos. Ideal es a mortandad que no supere el 10, 15%. Sin embargo, si se experimenta a ciencia cierta, mortandades superiores al 20, 25%. De acuerdo con la experiencia, la mayor vulnerabilidad se presenta antes de que los peces cumplan las ocho semanas de vida. Ese es el tiempo que se tardan los alevines para adaptarse al espacio definitivo destinado a la ceba. Pueden morir por hipopsia, o sea, por falta de oxígeno en los tanques, o pueden morir por alguna elevación de algún parámetro, especialmente el del amonio. Les decíamos que el amonio es un gas letal. En caso de sobrepasar las 2, 2.5 partes por millón, ya empieza a ser letal en los peces. Variaciones bruscas de temperatura. Con el fin de sostener la venta mensual de 10.000 tilapias rojas listas para el sacrificio, cada una con un peso comercial de mínimo 300 gramos, nuestro entrevistado encontró en la planeación su fórmula para hacerle frente a los índices de mortalidad. Mantener la rentabilidad del negocio le obliga a lograr siempre una ceba efectiva del 80%. Considerando esa pérdida, hay que calcularla inicialmente, no después. Entonces siempre consideramos comprar más de lo que consideramos que finalmente vamos a sacar. No siempre pensaría que para 10.000 hay que comprar por lo menos unos 15.000 alevines. Siempre compramos ese porcentaje adicional, entonces los lotes que compramos son de 6.000 quincenales o 12.000 mensuales, considerando que hay ese nivel de mortandad durante el ato. Aparte de los índices de mortalidad por adaptación, Nelson Montero manifiesta temor a cuatro grupos de enfermedades que según él, son catastróficas para cualquier explotación de tilapia y son las siguientes. Virus de la tilapia. No tiene en este momento un antibiótico, no tiene un antiviral. Básicamente es manejo. Es fatal cuando llega a un cultivo el virus de la tilapia porque prácticamente acaba con todo. Es altamente contagioso. Síntomas, pues el nado errático, ese nado que coge la tilapia como en círculo, ataca el sistema nervioso. Y a partir del virus se generan otras patologías porque él debilita demasiado el pez. Entonces al debilitar demasiado el pez, lo que hace es favorecer que otras enfermedades se adhieran al alevín generalmente. Adicionalmente los peces pierden el apetito. Se les observa úlceras y lesiones en la piel, problemas en los ojos y se mueven muy lentamente. Zaprolegniasis micosis en peces. Atacan generalmente los primeros ciclos de vida, todo lo que es alevinos y dedinos. O sea, estamos hablando de peces de 30 a 120 días. Son motas, como motas de algodón que nacen en la piel del pez. Muchas veces también es por mal manejo del agua. Se generan unas lesiones en la parte de las aletas, de las branquias. Las partes más sensibles del pez se forman una especie de moticas y básicamente son lesiones que favorecen también el ingreso de otro tipo de enfermedades. Patologías por virus e inflamaciones. También están derivadas de virus, de algunos virus y atacan todo el sistema nervioso. Y entonces producen patologías como el lado errático, como comportamiento completamente anormal del pez. Generalmente la tilapia es de cardumen. Entonces se alejan, los enfermos se alejan del cardumen y tienen un comportamiento completamente distinto. Y básicamente esa patología está derivada o ese comportamiento está derivado también de enfermedades propias que atacan el sistema nervioso. Encontramos inflamación de páncreas, inflamaciones de hígados. Muchos de ellos también derivados de los primeros. O también por mal manejo del agua. El amonio, por ejemplo, presenta situaciones internas en los órganos que finalmente los que llevan a que el pez muera por alguna afectación renal o por alguna afectación interna del pez. Enfermedades branquiales. Generalmente se dan por acumulación de demasiado biofloc o demasiado organismos que afectan o tapan las branquias y no permiten un intercambio gaseoso en el organismo. Las branquias pasan generalmente de un color rojo a verde, azul o rojizo vino tinto. La mayoría de las enfermedades que se confirma únicamente con la disección en laboratorio aparece debido a un incorrecto manejo de los estanques y calidad deficiente del agua. Esto favorece la aparición de virus o bacterias. Bueno, estoy con Betty, una vendedora de esta plaza de mercado en el municipio de Santa Fe. Madruga todos los días a las 7 de la mañana a este lugar. Vende sobre todo hortalizas. Miren, coco para hacer la noche buena, la natilla, porque ya casi viene diciembre. Se siente que llega diciembre. Bueno, tiene a muy buen precio estos productos, buenos descuentos. Miren, toda esa afluencia de gente comprándole bien temprano. Bueno, entonces eso quiere decir que aquí los productos que se venden son de buena calidad. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo voy a estar aquí hablando con Betty, conociendo más sobre su historia como campesina. Y los dejo en compañía de esa imagen. Miren, está vendiendo en este momento zanahoria de buena calidad que madrugó a comprar. Hasta pronto. Miren, está vendiendo en este momento.